¡No! ¡Bien! ¡Aprovecha! A ver. Yo creo que estoy cerca al pedo, voy a usar el teletransportadora. Venga de acá, esta girl no está, tiene un troco en verdad, directo a California, voy a ir por medio poco, para donde está Armando, voy directo a California, no digo nada, no no digo nada, voy a ir por mi memoria, atrás, 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 es más fácil en verdad, en verdad, en verdad. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí, yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Muchas gracias. Hay que cuidar la torre de acá. Y yo me48. Ah, tuy. Directo a California. Venga de 갈ovia. Mathias me48. De mi memoria. Magia vela. Tuy directo a California. Magia de laIgualopia. y mariconazos que son no ¡Corre! 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 Me hicieron mierdi. ¡Habonesita! ¡Vayan acá! ¡Que están todos! ¡Los cuatro tienen que venir! ¡Hijos de puta, vos! ¡Se rebamaron! No pueden ser tan basuras. ¡Basuras! ¡Mirón! 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 ¡Qué puercos que son! ¡Puercos! Así no va, ¿eh? ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Suscríbete! ¡Mirón! 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 ¡Mirón!